No, debe estar dando clase, ni te damos. Sí, está claro. Si podés repetir, Marcelo... No, digo que está nervioso el técnico de Feni, ¿no? Ahí está, Queiroz, sacó el remate, rebotó, está... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Canteras! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Valdarado, Massimiliano Cantera! El remate de Queiroz primero, la pelota rebota y estaba metido entre el área Massimiliano Cantera para anotar el primer gol de la noche y del partido. Estaba al borde el primero Deportivo 1, Fénixero, Massimiliano Cantera, a los 16 minutos del primer tiempo. ¡Qué golazo como un Schneider, bien fría! Ah, y atención porque lo decíamos, maduraba el gol, maduraba la apertura y era a favor del Deportivo. Y qué lindo que es rematar de afuera cuando tienen la oportunidad. En este caso le pegó otra vez Queiroz de afuera, muy bien. El arquero exigido dio rebote y estaba en Massimiliano Cantera. Para mandarla a guardar, no lo gritó el gol, levantó solamente una mano, como diciendo por el pasado de Massimiliano Cantera, supongo, no lo recuerdo en Fénix, pero seguramente debe haber sido así. De todas maneras, golazo el día en Massimiliano Cantera, muy buen remate. Otra vez la importancia de rematar justamente de afuera del área, ¿no? Se pone ventaja, el Deportivo gana aquí en el campus, gana 1-0 frente a Fénix. Quedé pensando después del gol, lo mismo que dijo Néstor en el momento, que lo va a corroborar Willy o Karen en el momento, si pasó por Fénix Cantera. Ahí van colocando la pelota, viene Sosa cerca del área, arriba, corría con todo Agustino Campos cerca del área, marca Matías Tenechera, tira afuera por la raya del costado. Es lateral que corresponde al equipo del centro atlético Fénix. En la de varios frutas y verduras de primera calidad todos los días, haga su pedido el teléfono 42 25 08 37. Así es, Marcelo. Bien, no sé con quién, pero ahí lo le marcaba. Así como diciendo, sí, tienen que buscar por acá. Ahí está Massimiliano Cantera, viene el córner, busca el segundo, el Deportivo. Arco que da la zona de la Intendencia, centro que va, venía Ferreira, le quedó para Fernández Bol. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo que lo miró, Tomás Fernández, la calzó con la zurda, la pelota alcanzó a pegar en el palo, nada pudo hacer el arquero, y a los 42 minutos, el Deportivo grita, canta, festeja, el segundo gol de la noche, y del partido, le dijimos hace un rato, buen partido de Fernández. Anota el segundo, el Deportivo 2, Felicero. ¡Gol! ¡Qué golazo, como una Schneider, bien fría! Yo que señalaba para acá, creo que me lo dedicaba, ¿ah? Dijo, mirá cómo le pego con la zurda. Le había llamado la atención justamente a Tomás Fernández, que no había rematado una zurda, la había querido tomar para la derecha, en este caso le pegó la zurda, y realmente hay que ver dónde la puso. Espectacular. Bueno, primero la participación para dejarla pasar para Maxi Cantera, después tomó el rebote, todos hablamos de Tomás Fernández, que aumenta la diferencia, gana el Deportivo, gana 2 a 0, y para mí es justa la victoria y la diferencia con el trámite del encuentro.